Fútbol en Siloé, fútbol en el Pascualito, fútbol en la recocha al Barbie Ortiz. Hoy miércoles 31 de agosto de 2022 en el asado de integración en el homenaje a Norman Emilio el Barbie Ortiz que se encuentra ya sentado siempre en la banca de los técnicos. Hoy 31 de agosto de 2022, último día de este mes de los vientos. Un fuerte viento azota a la ciudad y especialmente a Cáscara.